Saludos, aficionados del cacique. En este vídeo les traigo las últimas novedades del cacique, porque acaba de surgir un nuevo nombre que podría reforzar nuestro plantel esta temporada. Pero antes, suscríbete al canal y deja tu like en el vídeo para que no te pierdas las novedades de nuestro Colo-Colo. Colo-Colo sigue buscando refuerzos y se vislumbran nuevas alternativas, pero lo preocupante ahora es que estamos en febrero y el equipo aún tiene solo un contrato firmado. Sin embargo, la directiva no se detiene y en los últimos días ha surgido un nuevo nombre en las conversaciones en el Estadio Monumental. Se trata de Lucas Cepeda, jugador de 21 años proveniente de Santiago Wanderers. Tranquilos todos, ya sabemos que no sería un refuerzo en el sentido clásico, sino más bien el reemplazante de Alexander Oroz, quien se recupera de una grave lesión y se espera que vuelva a mitad de temporada. Pero hay un detalle, según la regla sub-21, que incluye a jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2002, Cepeda no entraría en esta categoría, pues nació el 31 de octubre de 2002. La idea es buscar más opciones en la saga central, sobre todo considerando la situación de Oroz. En Colo-Colo, sin embargo, las opciones no paran ahí. Además de Cepeda, nombres como Diego Rubio y Luciano Cabral están sobre la mesa. El regreso de juveniles es una posibilidad latente y la búsqueda de jugadores de ataque es la nueva prioridad. Pero lo cierto es que estamos contra reloj, amigos. El estreno oficial está programado para el 11 de febrero ante Guachipato. Después, tendremos desafíos en el Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores. Entonces, Nación Colo-Colina, ¿qué te parecen estas nuevas alternativas? ¿A quién más te gustaría ver con la camiseta Alba? Déjanos saber en los comentarios. Y si te gustó este vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte las novedades y apoyemos a Colo-Colo hasta la victoria. Hasta la próxima, chicos.